Yo creo que me quedé pensando, justo terminando el informe sobre el Día Internacional de la Mujer Conversaba con mi amiga, la youtuber Kali Loli de Te Equivocas Y ella me dijo algo que me dejó como que pensando mucho acerca del momento de la mujer en estos tiempos Y era, ¿por qué las mujeres tenemos que demostrar que podemos hacer el trabajo de los hombres? Y es una frase poderosa, sin duda, el hecho de considerar ¿Por qué diablos tenemos que ver que una mujer demuestra que es capaz de hacer algo Cuando ningún hombre demuestra que es capaz de superar a una mujer haciendo las cosas? Y buscando estadísticas justamente para esa investigación Hallar que 3 de cada 10 profesionales egresados de facultades asociadas a ciencia y tecnología De cada 10 egresados 3 son mujeres O que de cada 100 ejecutivos en puestos líderes en el país 22 son mujeres Pues te hablo un poco de eso, ¿no? De hasta qué punto la sociedad todavía demanda más de las mujeres Pero no las demanda en el buen sentido Sino que les exige, les añade trabas Y justo a raíz también de todo esto, la semana pasada conversábamos con gente de UNICEF Y pusimos la conversación en YouTube, en el canal de YouTube de RPP Y cometí el error de leer los comentarios Y había mucha gente diciendo ¿De acá cuándo RPP se volvió una radio feminista? O de acá siguen con la misma pataleta Y esa mentira de la brecha entre hombres y mujeres a nivel laboral Bueno, por eso seguimos haciendo estos temas Soy Jesús Belis, arrancamos familia.com por RPP La voz de todo el Perú Y la voz de las mujeres del Perú también Y quiero hablar de este tema Es la participación de las mujeres en áreas tecnológicas Está conmigo María Gracia Espinosa Ella es gerenta de desarrollo de negocios en Laboratoria Perú ¿Cómo estás María Gracia? Bienvenida a RPP Hola Jesús, un gusto estar por aquí Muchas gracias por la invitación Para mí es un gusto también Pero no es un tema evidentemente, digamos, alentador Todavía hay mucho por hacer Si tomáramos una foto Respecto a cuál es la participación de las mujeres en áreas tecnológicas ¿Qué mostraría esa foto? Lamentablemente, como comentaba, todavía tenemos un gran camino por recorrer Como bien mencionaba Tres de diez profesionales en las áreas de tecnología son mujeres Y ahí para comentarles también un poquito más de data El 55% de las mujeres que están en el área laboral Representa obviamente mucho menos que el 78% de los hombres que hoy en día sí trabajan Y es importante también mencionar que ese 55% de las mujeres que están trabajando hoy en día 58% están en el sector informal Y es ahí donde creemos que también hay una oportunidad muy, muy grande también ¿Cómo mujeres pueden estar en el área formal? Trabajando en puestos súper buenos como por ejemplo desde el área de tecnología Que hoy en día ofrece salarios súper buenos Unas líneas de carrera increíbles también Y donde las mujeres podemos ser parte sin duda A ver, acabas de decirle que poco más de la mitad de mujeres ha conseguido trabajo Egresando de las aulas Y de esa muestra de mujeres Seis de cada diez trabajan en la informalidad O sea, de las que trabajan, seis de cada diez están en el sector informal Sí, y normalmente lo que pasa con muchos de esos puestos Es que luego están también en el riesgo de la automatización Con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo digital Entonces es tan pero tan necesario comenzar a abrirnos ese camino en el sector formal también Y en la tecnología vemos una oportunidad grandísima O sea, no solamente trabajan en la informalidad Sino que gran parte del trabajo va a ser reemplazado por automatización de procesos Como inteligencia artificial Como procesos en donde una máquina o un bot va a hacer su trabajo Así es, hay mucho riesgo de la automatización Es que, claro, la automatización no está mal Lo que está mal es que le estamos enseñando a la gente a seguir carreras Que van a ser reemplazadas Eso es lo que está mal Correcto, así es Creo que hay una gran oportunidad en la creatividad En la creación de productos En donde mujeres tenemos que estar Porque obviamente es el futuro de nosotras también O sea, cuando hablamos de tecnología Y de los productos que hoy en día están penetrados También en lo que consumimos La forma en la que socializamos por nuestro WhatsApp En la que nos comunicamos, etc. Y cómo mujeres no van a estar en ese proceso de diseño también Es súper necesario Sí, claro Al final de cuentas, la tecnología es justamente el lienzo En donde uno desarrolla en base a su necesidad un proyecto Pero si no les damos las herramientas a las mujeres para hacerlo ¿Qué soluciones propias van a desarrollar? ¿Qué futuro pueden construir si no nos alentamos esto? Vamos a hacer una pausa Y por favor, acompáñenme a María Gracia Porque quiero seguir hablando de este tema Y sobre todo, empezar a definir un poco ese perfil Que para mucha gente sigue siendo vago, intangible, mediocuoso Respecto a qué buscamos en un profesional de tecnología Vamos a la pausa Y regresamos luego del corte a seguir evidenciando esta brecha Entre hombres y mujeres en el sector tecnológico Solo aquí en Familia.com por RPP La voz de todo Y a esta hora, por si te acabas de enganchar Pues bienvenido, bienvenida Este programa te ayuda a hacer clic con tus hijos Y con la tecnología Estábamos conversando con María Gracia Espinoza Gerente de Desarrollo de Negocios en Laboratoria Perú Y hablaba, bien, ella mencionaba al inicio De que existe una brecha bastante evidente En donde el 55% de egresadas De carreras afines a ciencia y tecnología Han conseguido empleo Significa que poco más de la mitad Nomás está trabajando Y de ese grupo que trabaja 6 de cada 10 están en la informalidad Y encima, gran parte de esa masa laboral Será reemplazada muy pronto Por procesos de automatización O sea, nos queda claro que el cuadro Es absolutamente adverso Que frente, por ejemplo, a los puestos ocupados por hombres El asunto no es igual Ahí, María Gracia, para evidenciar la diferencia Cuando hablamos de esta escala laboral En tecnología Por lo general, ¿qué puestos ocupan los hombres? ¿Y qué puestos ocupan las mujeres? Sí, ahí solo para hacer una pequeña aclaración Jesús, es del 55% de las mujeres Que están hoy en día en la fuerza laboral Es una diferencia grande Por ejemplo, los hombres que están hoy en día En la fuerza laboral Que son el 78% Y de esos 55%, el 58% de estas mujeres Que están en la fuerza laboral Están, obviamente, en lo que comentaba El sector de la informalidad Sí, la verdad es que Creo que aquí hay una oportunidad grandísima Como conversábamos al inicio Creo que es súper importante Darnos cuenta de la necesidad De tener a mujeres en nuestros equipos de tecnología En nuestros equipos de innovación Obviamente en el sector laboral Porque somos personas bastante capaces también Y hay muchas mujeres que están en esta necesidad Entonces hay que escuchar Este pedido de atención también de mujeres Que quieren cambiar el futuro de su familia Y ahí para comentarles, por ejemplo En laboratoria Que ya tenemos más de 2.400 egresadas del programa En el censo que hicimos el año pasado Con nuestras egresadas Creo que esto es algo súper importante también mencionar El 35% de las que nos contestaron Nos comentan que son la primera persona en su familia Que logra tener un trabajo profesional Que le permite tener un salario significativamente Más alto que el salario mínimo Creo que esos datos son súper importantes de mencionar Y de resaltar también Que se vuelven No solamente para ellas es un cambio de vida Sino también alrededor suyo En la sociedad También cambian esta imagen De lo que puede significar la mujer en tecnología De acuerdo, pero vuelvo a mi pregunta ¿Qué hace un hombre en tecnología? ¿Y qué hace una mujer en tecnología? Que sea tan distinto el tema O sea, si lo ponemos en una escala laboral En oficios En cosas que se hacen En el mercado ¿Qué puestos ocupa tradicionalmente la mujer en tecnología? ¿Y qué puestos ocupa tradicionalmente el hombre en tecnología? Sí, ahí también creo que hay que empezar Mencionando que no hay muchas mujeres en tecnología Creo que debemos empezar por ahí No ha sido normalmente un sector en el que muchas mujeres Han sentido una atracción Porque justamente nunca ha habido una imagen Que tú asocias a una Hablas de tecnología y tal vez te imaginas un hombre ¿No? Normalmente Siempre hemos tenido estos estereotipos bastante arraigados Que lamentablemente no han hecho que las mujeres Puedan trabajar en tecnología Y ahí creo que nos metemos a un camino En el que sí, hoy en día Hay muchas mujeres que también están liderando Muchos equipos en tecnología Hay mujeres que están gerenciando equipos de innovación Pero obviamente hay una brecha ya En cuántas mujeres hay en tecnología Versus la cantidad de hombres No, eso es evidente Y es un problema que A ver, es que ahí también viene otro debate Y la gente que argumenta En contra, por ejemplo De esta necesidad de paridad Habla de que todo esto se cubre Básicamente porque hay una cuota por cubrir Y que al poner una cuota por cubrir Esto provoca de que tú metas a cualquiera Haciendo lo que sea simplemente para que la estadística Quede compensada Y tampoco es eso, ¿no? O sea, no se trata tampoco de rellenar Sino de establecer también De que ambos tienen las mismas oportunidades ¿Por qué es tan difícil entender De que ambos profesionales Deben ser pagados igual Y merecer las mismas oportunidades Y hacen lo mismo? Ese es el tema Correcto Cien por ciento Es realmente como Un tema que muchos dicen Ok, es un cheque Que tengo que cumplir Un CAPI dentro de mi organización Que ahora piden más mujeres No, o sea, realmente La importancia de una mujer Dentro del esquema de la diversidad No solamente mujeres O sea, hablemos de diversidad en general Es muy, pero muy importante O sea, en el diseño de productos Como lo hablábamos al inicio del programa Si nosotros queremos que las mujeres Estén presentes en el diseño De nuestro futuro ¿Cómo no van a estar en el diseño De los productos que sacamos hacia afuera? Las mujeres somos más de la mitad De la población Imagínate que no estemos en ese mundo también En el de la creación Y en el de la innovación Es ahí donde se generan las oportunidades Y como que se descentraliza también Esta visión respecto a cómo se producen Las cosas en tecnología Porque siempre A ver, siempre hemos criticado De que gran parte De las innovaciones tecnológicas Llegan de manera vertical De países en desarrollo Que tienen el potencial económico Y de investigación Para desarrollar productos Que pueden llegar a Perú Argentina A países de la región Que tampoco cuentan Con un músculo económico Tecnológico fuerte Pero este problema También va lateralmente En donde los productos Para hombres y mujeres También son distintos Porque tampoco En el desarrollo de estos productos Se involucran mujeres Que es otro asunto ¿No? Por eso Correcto El tema está en ¿Qué perfil tenemos que estimular? Si tuvieses que definir A la mujer Laborando en ciencia y tecnología ¿Qué debe hacer? Uf, hay realmente Una variedad Bastante amplia También del rol Que la mujer puede tomar Por un lado Está el diseño De los productos Está el desarrollo web Que es increíble Que hoy en día Tiene una tendencia Hay una demanda altísima En muchas de las empresas Y en el sector De la tecnología en general Hay muchos Hay muchos Puede estar liderando Product owner Ser la directora De algún producto También dentro de la creación La verdad es que Creo que la participación De las mujeres Debe de estar Y ahí Se abre Un abanico De posibilidades De qué es lo que puede hacer Dentro de la organización Dependiendo obviamente De las habilidades Que ella cuente ¿No? Pero es necesario Es necesaria la diversidad Y obviamente El rol de la mujer Dentro de estos equipos Claro Los seres humanos Somos diferentes O sea Eso es algo que tenemos Que entender por naturaleza La ley nos hace iguales La ley estandariza Nuestra conducta Y también El estímulo Hacia la equidad Propone que todos Tengamos las mismas Oportunidades De crecimiento Desarrollo Sostenibilidad Y sobre todo Realización Que al final de cuentas Es una idea Que Para Si todo el mundo Va a decir No pero también Hay hombres De que no se realiza Está bien Pero tiene más Por lo menos Tiene más chance De poder hacerlo Frente a una mujer Que ni siquiera Tiene la oportunidad De hacerlo Si tuvieses que Dirigirte María Gracia A papá y mamá Que están en casa En este momento Y que tienen un hijo Una hija En casa Y que necesitan Generar Esta apertura Mental Respecto a Mejorar La La realidad Laboral De las mujeres En el país ¿Cómo estimulamos Que las niñas Se involucren más En temas de tecnología Que las adolescentes Se involucren más Sin Provocar De repente Este elemento De no Es demasiado técnico ¿Cuál es ahí La fórmula Para involucrar Más a las familias Y sobre todo Estimular más A las mujeres A que participen De un mercado Como este? Si yo creo que Primero ahí Hay que abrir Un poquito más La mente Abrirnos A descubrir A conocer Como te decía En este rubro De la tecnología Uno se puede imaginar Que solamente Puedes hacer Una cosa Como no sé Por ejemplo Solamente puedo Desarrollar Solamente puedo Crear O diseñar Ciertos tipos De funcionalidades Dentro del mismo O pueden tener Como arraigadas Ciertas como Características De la tecnología Pero hay un Abanico gigantesco De lo que se puede Hacer en tecnología En el marco De la innovación También Entonces Mi primera recomendación Sería como Abrirnos A descubrir Un poquito más A tratar de conocer Qué es lo que se puede Hacer desde Este lugar El otro día Por el 8 de marzo Justamente veía Un post que me llamó Muchísimo la atención Y era como Imagínate un CEO ¿Qué te imaginas? Un hombre o una mujer Imagínate una enfermera ¿Qué te imaginas? Un hombre o una mujer Y realmente Era como Muy potente Estas imágenes Y estas menciones Que te decían Porque Hay muchos tipos De profecciones Que están normalmente Arraigadas A un género A un hombre O una mujer Y yo creo que Hoy en día Con las posibilidades Que tenemos Con la apertura Que se está dando Y con la necesidad Que también es importante Entender Si tenemos que reconocer Que cualquiera De estos puestos Les puede ocupar O un hombre Y una mujer Y ahí creo que El rol de cada padre O de cada joven Que está tratando De encontrar su camino Es entender esto Cuáles son mis habilidades Saber de que Realmente No es que El área No sé Por ejemplo De negocios Es para los hombres No Si yo soy una mujer Me siento competitiva En ese sector Encuentro mis habilidades Dentro de ese lugar También lo puedo descubrir Las profesiones No están arraigadas A un género Y creo que Eso es importante Entenderlo Y reconocerlo Y por ese lado Por supuesto Impulsar a los jóvenes A los niños A conocer sus talentos Y por eso A veces también Es importante Abrir este camino En la tecnología Que muchas veces Obviamente En una educación Un poco más tradicional Nunca ha estado tan cerca Entonces Creo que hoy en día Hay muchos programas Que sí te abren Esta puerta Y es increíble Poder descubrirla Junto a los pequeños Y junto a los jóvenes También Cuando la mujer Deje de adaptarse O deje de tener Que adaptarse Al mundo de los hombres Ahí podemos mencionar Que existe un avance Ahí podemos recién decir Correcto La mujer está desarrollando La mujer tiene Un campo de expertiza amplio Tiene su propio campo De desarrollo Y no por eso Tiene que dejar de ser mujer Y ese es el objetivo Que buscamos todos Y que al final de cuentas Lleguen a salvo a casa Dejen de matarla Así es María Gracia Pinosa Gerente de Desarrollo Y Negocios Laboratoria Perú estuvo con nosotros Muchas gracias Por el tiempo María Gracia Que estés bien Gracias a ti Muchas gracias Jesús Y también que no quería Dejar de mencionarles Por un lado Laboratoria Lo que hacemos Muy pequeñito Impulsamos a las mujeres Que sueñen con un futuro mejor A que puedan comenzar Y crecer una carrera Transformadora en tecnología Si usted Alguien se identifica Como mujer Y quiere comenzar Una carrera en tecnología Puede ingresar A nuestras plataformas Laboratoria.la Para que pueda conocer Un poco más Ahora en nosotros Y también si todavía Tienes ese bichito Si todavía no sabes Si realmente es para ti Hemos lanzado una nueva iniciativa Que se llama Código M Que busca llegar a mujeres Que quieran conocer un poco Comenzar a tener esa información Tener motivación Una conexión con mujeres En la industria Que le permitan dar Sus primeros pasos En tecnología Entonces Si es por ahí Si todavía no te has decidido Pues las invito Las invito Vamos a tener un evento El 17 El 24 Y el 31 de marzo Donde vamos a generar Estos talleres Estas conexiones Y ahí La web Es www.codigom.la Perfecto Muchas gracias nuevamente María Gracia Tenemos que hacer una pausa Para el resumen de la hora Y luego Seguimos con más esta mañana Vamos a hablar de ¿Qué?